bienvenidos muchachos al 11 de la semana vamos a arrancar sin mayor preámbulo y lo vamos a hacer atención atención salta la expresión del día de hoy vamos a hacerlo en portería vamos a hacerlo en portería o sea hoy innovamos hoy nos volvemos los juguetones no no tiramos la casa por la ventana hacemos una cosa promesa para el próximo 11 de la semana lo hacemos completamente desordenado me encanta vale el siguiente lo haremos como decida jesús pero que empieces al izquierdo sigue al delantero tal vale jesús lo desordenas como te salgan los magnífico bueno en esta ocasión no se puede desordenar porque ya está hecho ya está en la portería donde nos vamos a encontrar a ederson primera aparición de ederson ya la hora es eso posible ahora para donde locos a disparo de scott mcdominay es increíble esa frase en la victoria es increíble de para donde locos al disparo de scott mcdominay de volea bueno el caso es que ederson mantuvo su portería a cero en el derbi de manchester sí he dudado entre ederson y leno pero me parece que leno tiene alguna buena intervención pero aún así ederson es absolutamente determinante por el momento en el que hace esa parada por lo demás su juego de pies también es sólido es verdad que muchas veces tiene que salir jugando el largo gol de presión al manchester united pero buen partido de ederson que así hace su primera aparición también supongo que habrá gente que pedirá a onana encajó tres goles y sobre todo yo sin haber sido de los más críticos con onana al principio de temporada a mí incluso el partido de manchester city me parece que hay situaciones un poco raras de onana es un poco raras pero quizás más con los pies que con lo que es preparando un básicamente uso parando hay un par de intervenciones que es que no me sigue sin convencer pues no estamos aquí para hablar de onana sino para hablar de ederson muy buen partido y muy buena parada determinada y se le va a recordar mucho esa parada matómini también es muy buena lo bien que sale que muchas veces lo hablábamos aquí que es un portero que no tiene miedo a salir y lo bien que achica espacio a hollywood en un balón que le habían puesto al delantero danés al espacio que el corre joven que es muy rápido pero de son consigue reducir el mayor espacio posible que es algo que siempre damos por hecho que lo va a hacer bien pero que está bien también de calcarlo cuando tiene grandes actuaciones aún así no ha sido una jornada de grandes actuaciones de ningún portero pero de dos se lleva el premio vamos a la línea de cuatro defensas y empezamos por la derecha con kyle walker es increíble señor partido se ha sentido físicamente sigue hecho una bestia es increíble o sea las 33 años increíble pero se mantiene súper en forma y este verano creo que se había comentado que él se había planteado cambiar de aires porque se planteaba si seguía al nivel físico y tal bueno yo lo veo jugar y es de locos es que además me parece que incluso mejora con los años pero diríais que esa hora que me parece que es despreciar al kyle walker más joven que era una moto pero el actual es que también puede ser la plenitud física de walker porque ya no sólo rápido claro es que ahora también ganando duelos como contra el manchester united es que es un camión ahora mismo y te diré no sé si es la plenitud física o no pero futbolística puede que lo sea a mí puede que me guste más el kyle walker de 23 años más que el 28 sobre lo que decías él justo antes de enfrentarse a vinicius en las emisiones de champions league contra el real madrid y la temporada pasada él dijo algo de hombre claro que estoy físicamente bien es que en el momento en el que no esté físicamente bien no seré lateral derecho del manchester city o sea como que me parece muy curioso que el mismo biode tendré la edad que tenga pero si estoy aquí es para estar bien vamos a seguir con el once de la semana y el primer puesto de los centrales es para actuación completísima de mi hermano pino que siempre digo lo mismo es un tipo de perfecto de temporada jugado en los ángeles lakers de los años 80 tiene esa estética no sólo es el gol sino en general el plan del brentford se sustenta sobre un gran rendimiento defensivo de pino que además aprovecha ese balón aéreo de embeumo para marcar uno de los goles contra el chelsea de los bis nico jackson va a tener pesadillas de toda esta semana porque no le salió absolutamente nada fue chocarse continuamente contra un pina que al final la consiguió anularle y que col palmer acabase echando la bronca a nico jackson porque lo que palmer le pedía es si te está anulando vete a otro lado cada banda pero deja de intentar ir contra pino porque no te va a salir ninguna concretamente le dijo vete a otro lado fuera del campo le especificó a parado jackson y luego entró david david washington y dijeron hombre la capital federal del gol es la capital federal del área vamos a continuar con el otro central de este 11 de la semana que no es otro que es jarrat branswaite buena actuación en la victoria del everton ante el western por 0 1 en london stadium me atrevería a decir muchachos que branswaite es uno de los jugadores que en el contexto de su equipo en concreto mayor salto de calidad ha dado al conjunto respecto a lo que tenían antes que era desastroso necesitaban por ahí una solución porque jerry mina ya no estaba michael king no funcionaba tapó mason holgate no en los problemas de lesiones también de ben godfrey branswaite ha vuelto del fútbol neerlandés y su rendimiento me está pareciendo notable alto junto a tarkowski se está entendiendo muy bien con él saca bien el balón y además el gol del everton llega por una gran anticipación de branswaite a un balón que le iba a llegar a michael antonio pero me está gustando mucho la temporada de branswaite si una de las sorpresas agradables del everton una de las pocas ya hablamos de la importancia de esa sesión exitosa en el psv indopen la temporada pasada de la que vuelto convertido en otro jugador vamos ahora con el lateral izquierdo nuestro once de la semana que no es otro que olexander cinchenko el futbolista del lateral izquierdo porque él cuando empieza el partido y vemos las asignaciones como nos lo colocan está ahí en el lateral izquierdo pero claro cuando el arsenal se enfrenta a rivales como el chef el united que fue un media punta o sea que fue un interior media punta llegador hizo lo que quiso ya no sólo en la base de la jugada donde ya está de clan rice y él no tiene que ayudar tanto si es que jugó directamente entre líneas para poner un montón de pares sanquetia y al resto de los del arsenal es verdad que es el chef el united pero son cinco goles y cinchenko creo que hace probablemente su mejor partido de la temporada porque ese sí de cinchenko otra vez que está en todo el campo todo el campo le cede mucho el control el equipo de los de los blades pero hace un grandísimo partido como un lateral moderno total olexander cinchenko así que su puesto para el cinco chenko en esta ocasión vamos ahora con el centro del campo nos encontramos en primer lugar por banda derecha dominic soboslay el sobo de escalada liverpool que ha caído de pie está haciendo una temporada espectacular es uno de los jugadores que más rápido ha empezado a rendir a a gran nivel en el liverpool es que no ha necesitado ni un día de adaptación este tío y además a mí como es como supondréis me sigue decepcionando que no lleve 20 goles efectivamente claro por ahí por tanto me antengo me antengo me apuestas no es para menos pero dentro del contexto de la excepción y ya que está rindiendo es del día uno como si llevara siete años y además tiene mérito porque es un centro del campo absolutamente reconfigurado de los reds con mccallister ahora con cartis jones con gravenberg que ya parece que está siendo con gravenberg es verdad que podría ser titular como lo fue también el otro día pero bueno un centro del campo totalmente nuevo y está brillando soboslay en un contexto pues de cierta en fin pues de inexperiencia porque están todos empezando juntos de forma rápida que ese tío era se iba a dejar todo que era muy potente físicamente que tenía gran disparo creo que los sabíamos todos lo que me alucinó el partido del liverpool contra el nottingham forest es que era entre líneas tiene una sensibilidad que yo no me esperaba tiene por ejemplo una jugada en la que él está muy impresionante consigue sacar un balón que termina en el gol si no me creo que de harvey elliot que es el que anula en el que hubiese sido 4-0 y hombre yo de soboslay esta sensibilidad en esas circunstancias del campo pues no sabía que la tenía da dos asistencias pero pueden haber sido más hay un gol que falla harvey elliot en fin es verdad que hay otro que más tarde pues bueno en fin la defensa del del forest pero grandísimo partido de soboslay en ataque y también sin el balón que es un jugador que recupera muchos esféricos vamos a seguir con el centro del campo y el siguiente futbolista no es otro que rodrigo hernández bueno pues nada otro día sale el balón limpio rodrigo técnicamente podría estar cada semana aquí no tiene siempre un nivel altísimo esta temporada yo siento que el centro del campo es un poco mover más o menos pero o rodrigo o rice podrían estar siempre y es que es que de verdad porque nunca bajan del notable y el partido contra el manchester united es extraordinario en la salida de balón por supuesto hablaré robar incluso el posicionamiento siempre perfecto como pivote defensivo es otra vez más el gran motivo de que el manchester city asfixiará a su vecino rodrigo que además bueno pues objeto de penalti de rasmus hoylo un penalti en fin debatible como hemos comentado en el carlos heitz mondays pero al fin y al cabo pues provocó ese primer gol del manchester city junto a rodrigo nos encontramos en el centro del campo a joao paiquiña tercera aparición no tiene que haber muchos del centro campista portugués absolutamente espectacular una semana más en el centro del campo del fulham que sacó un valioso empate de brighton 1-1 es un bueno marcó un golazo marcó un golazo pero además es un jugador que sí que os tengo que decir que temo un poco por el fulham sin mitro y sin palliña porque me parece que ya es perder a tus dos pulmones pero está condenado a irse pero está condenado a irse en verano o en enero es que yo creo que en enero el bayern va a ir a la primera por él otra vez porque es que su rendimiento no está bajando es que el partido que hace contra el brighton es otra vez de auténtico salvaje jugador que va al tackle bien y va al tackle duro pero es un jugador que roba muchos balones que intercepta que molesta y además también marca goles es que es un jugador que te sostiene todo un equipo y ya sabéis que estuvo a punto de fichar por el bayern münchen este verano finalmente no se pudo cerrar la operación pero el tuyo que volverán a la carga y si no harán los grandes de la de la premier league sea este invierno o sea en verano en todo caso ganancia para el fulham porque cuanto más tiempo pase más va creciendo y más dinero van a acabar sacando por él vamos a completar el centro del campo con esa banda izquierda donde nos encontramos como no a bernardo silva otro partido espectacular del futbolista portugués donde manchester la posición de bernardo silva en el de manchester cuál fue da igual es que él domina el partido él domina los partidos entonces da igual él está en el sitio donde cada jugada le necesita él no tiene una posición él está donde necesita hay problemas en la salida de balón y me caigo a la posición de medio centro y ahí pues ayudo a salir el posición de medio centro ya están transitando bien pues voy a caer en la zona de media puntas que hace falta una mano en una banda porque se están asociando bien tal no sé qué pues ahí voy a estar yo para aportar en esa zona domina los partidos lo estoy diciendo sin repasar es un jugador a mí posiblemente de la primera y que se puede estar más me gusta lo te iba a decir no es el mejor lo digo sin repasar pero es que es que no no me siento raro diciendo este tío es de los 10 mejores jugadores del mundo para mí sí lo que pasa es que no domino los otras ligas claro puedo decirlo ahora no estoy repasando los 10 o sea que por feeling te da esa sensación que bernardo silva además hace mucho que recupero su nivel mucho ya vuelve a ser ese jugador que juega en la banda juega en el centro del campo el otro día con el pero es que está en ese escalón el otro día el partido que hace moviéndose por fuera para llegar a esta línea de fondo y colocando balones para halen que uno no es gol porque no salva nada pero es que el otro es otro servicio perfecto es que es un jugador total y ahora que está esto busca vuelto lesión y que ya rodrigo está sancionado así que es verdad que puede jugar en la base a jugada pero a mí me encanta cuando está aún más cerca los últimos 40 metros moviéndose por todos los perfiles creo que ya con esto sí rodrigo vamos a seguir viendo el mejor bernardo silva partidazo de silva vamos con la delantera de este 11 de la semana vamos a encontrar en primer lugar a erling halen que vosotros decís cuatro futbolistas del manchester bueno han ganado 0-3 en otra por el derbi de manchester bueno y os reto también es que no sólo eso son actuaciones individuales estelares o reto en el caso de ederson se salva porque es que no había muchos grandes porteros y no está foden que hizo un partido también buscadme mejores actuaciones individuales en la jornada que estos cuatro animales que hay como jugadores de campo que hacen los partidos casi perfectos bueno ringo dos goles y una asistencia son 11 goles y dos asistencias en esta esta premier league mejor minson que está haciendo un temporadón que tiene a su tottenham primero ocho goles y una asistencia mohamed salá que está haciendo un temporadón ocho goles cuatro asistencias o sea todo y este enfermo 11 goles dos asistencias espectacular bueno vamos a ver quién acompaña a erling halen que marcó ese penalti luego marcó también el segundo gol de los robó a calum wilson eddie en ketia robó a la chilena de calum wilson eddie en ketia que marcó un hat-trick un hat-trick en la victoria por 5-0 de la arsenal ante el sheffield united me duele mucho se han quedado fuera calum wilson y brian en beumo los dos hicieron buenas tifras de buenos partidos pero el hat-trick de en ketia no podía quedarse fuera en una de sus grandes noches con el arsenal reivindicándose también como recambio de lujo dos detalles rápidos en que te tuvo un penalti para haber sido el tercer jugador en la historia del arsenal en premier en meter cuatro goles después de arsabin y de terri en rey y me hizo mucha gracia que james wright dijo que la jugada que había hecho austin trusty para defenderlo era la primera vez que la había que es un defensor que lo veía que es un defensor empujando al delantero para dejar de verlo porque trusty empuja en ketia deja de verlo en ketia va por detrás y mete gol entonces me pareció la verdad que una actuación magistral la defensa del sheffield united a eddie en ketia muy bien pues aquí tenéis el 11 de la semana con ederson en portería cinchenko brandt weight pino y walker centro el campo de bernardo silva payiña rodrigo y seo boslay y en puta en ketia y erling jalan vamos ahora con el entrenador de la semana os va a sorprender esto va a sorprender a bien será pico futbolistas del manchester city en el 11 de la semana bueno sentado de semana efectivamente no es otro que preguerriola el entrenador del manchester city ahí está todos sois unos subnormales bueno ahí veis también de fondo a jason tyndall que está en varias situaciones pues reclamando reclamando un poco de silencio a pep guardia está animando a la grada cantad conmigo y jason tyndall dice muchachos están comprados por el manchester city por mucho que ya sea habitual es un 0-3 en el trafor en un derbi en manchester y pudo haber sido un 0-5 y fue una exhibición absoluta del manchester city del minuto 0 al minuto 90. Tottenham y Aston Villa juegan a ping-pong el Tottenham ganó al Crystal Palace 2-1 una victoria muy difícil pero el equipo Roy Hodgson planteó un partido muy difícil fantástico el Tottenham es el por supuesto líder de la clasificación pero vuelvo a decir lo mismo no hay ninguna actuación si James Madison juega muy bien al fútbol y todo lo que queráis el manchester city se salió individual y colectivamente y te diré una cosa y que el primer gol del Tottenham es un gol en propio de Joel world vaya ya estamos quitando mérito increíble increíble bueno vamos a ver con esto os pasaré mi nómina del manchester city football club yo ya no pago más nóminas teniendo en cuenta que os paga los emiratos a quien le debo a quien le debo a quien le debo a la mejora salarial que no tengo que decir claro claro le debo la mansión a la que ahora me voy fíjate que el otro día cuando llegasteis con Lamborghini ya me pareció sospechoso ya me pareció sospechoso bueno vamos a ver cuál ha sido cuál ha sido la pifia de la semana ahí lo vemos ahí lo vemos a su partido no fue tan malo o sea porque tiene buenas paradas de hecho Darwin Núñez le quita no es que le quite tres goles pero para muy bien tres balones de que habían sido disparados por Uruguayo pero claro es que a dónde vas es que a dónde vas es un poco la frase si no ya continúa corriendo hasta el banquillo dale la mano habla jodimos y ya nos dejamos de tonterías McTarner me parece desastroso en la jugada ahora también quiero meter a Toffolo eh me parece un jugador de campo sabiendo dónde está el portero ahí tiene que sacarla del recinto deportivo no dejes que vote bueno pues nuestro amigo McTarner el portero del Nottingham Forest que no tuvo su mejor partido en esa victoria de Liverpool no se puede estar bien todos los días que tú dirás que McTarner está bien todos los días tampoco quizás en su caso no se puede estar mal todos los días bueno y la jodimos pues que está ahí Odiseas 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 yo quiero yo me acuerdo que en desleid dijimos claro Odiseas ya es titular mañana mismo sí sí pues estamos a 30 de octubre y seguimos esperando y creo que Odiseas sigue ahí esperando también bueno muchachos hasta aquí el once de la semana más conocido como el robo el atraco el timo la estafa de la semana dejadnos en comentarios bueno pues a qué jugadores entrenadores habríais colocado en este once de la semana hazte miembro de la media inglesa y por el precio de un café al mes disfruta de un montón de contenido exclusivo ... I swear you'll never see anything like this ever again ... ... ... Gвойevery ... Gων